Seguir hablando, porque siempre hablamos. Mira, quiero desahogarme. Dale. Miren lo que estamos viendo, miren esa pantalla, 34 centavos el kilovatio de hora. ¿Por qué? Porque dependemos del combustible. El combustible ha ido aumentando. Aquí llevamos 15 años discutiendo alternativas. Aníbal propuso el gasoducto del sur, protestamos y lo eliminaron. Fortunio propuso vía verde, nos fuimos en contra. O sea, hablamos de molinos en Guánica, pero había que proteger el pájaro Guabairo. ¿Te acuerdas de ese debate? Sí, me acuerdo el pájaro. Entonces, ¿vamos para Santa Isabel con los molinos? No, porque eso es terreno agrícola. Bueno, pues vamos a hacer una planta Waste to Energy en Arecibo, nos opusimos también. Los proyectos Legacy, que llevan 13 años. Nos oponemos también a la carbonera en Santa Isabel o Salina, en esa área. O sea, aquí hemos estado rechazando todas las alternativas. Y los que se oponen, de ordinario, cuando termina la protesta, se van a sus casas. Hoy, ahí tienen los números, porque lo que hicimos fue proteger el cartel del petróleo.